Quiero recomendar una novela del genial Dumas, que desde mi adolescencia sigue acompañándome y emocionándome como cuando la leí por primera vez, El Conde de Montecristo. Esta genial y voluminosa historia contiene todos los ingredientes que convierten a una novela en apasionante. Amor, odio, venganza, misterio, retazos de humor, intriga, drama, se mezclan en una trama magistralmente urdida y absorbente. El protagonista, en mundo dantés, modesto marinero, enamorado, sencillo, pretórico de ilusiones para el futuro y a punto de contraer matrimonio con la mujer que adora, se ve de repente prisionero en el calabozo del castillo de Yves, del que sale de manera espectacular tras 14 años de desesperante reclusión, convertido en el conde de Montecristo Montecristo, convertido en el conde de Montecristo, poseedor de una fabulosa fortuna revelada por el abate Faria, recluso con el que mantuvo contacto escondido a los ojos de los funcionarios de la prisión, regresa a Francia con un plan magistralmente preconcebido para vengarse de los conspiradores, hombres que consideraba amigos y que por distintas envidias se confabularon para injustamente confinarlo en el calabozo de Yves. Los sufrimientos, los sentimientos encontrados y las emociones golpean el desollado corazón del antiguo marinero que va vengándose de sus traidores, amigos uno a uno de de manera fascinante. Recomiendo esta lectura que pese a llegar casi a las mil páginas se hace corta y te deja con ganas de más por lo trepidante y humana que es. Que la disfrutéis tanto como yo la sigo disfrutando cada vez que la releo.